Al fin salió. Con los bombillos... los voy a tirar a la basura. Por favor, no lo haga. Los tubos fluorescentes u otros bombillos de tipo compacto pueden contener mercurio, el cual puede escaparse al ambiente si no se desecha correctamente. Recicle estos artículos. Trágalos a la estación de reciclaje Salem-Kaiser. Usted también puede traerlos a las instalaciones de recolección de desechos domésticos peligrosos los jueves y el primer y tercer sábado de cada mes. Llame o cheque nuestro sitio web para más información. Gracias por ver el video.